Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Occidente se toma muy en serio las advertencias nucleares de Putin. Los reveses militares en Ucrania incrementan el riesgo de que el presidente ruso recurra a su arsenal atómico. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos y sus aliados europeos se toman muy en serio las advertencias nucleares de Vladimir Putin. El presidente ruso recalcó la semana pasada tras firmar la anexión ilegal de cuatro provincias ucranianas que está dispuesto a usar todos los medios de los que dispone para defender lo que considera su territorio. Y que no iba de farol, los servicios de inteligencia occidentales y la mayoría de analistas consideran que el riesgo de una remitida nuclear sigue siendo muy bajo, pero claramente mayor que al inicio de la invasión. La contraofensiva ucraniana, la alta mortalidad de las tropas del Kremlin y la creciente insatisfacción entre la población rusa por la inmovilización militar y las sanciones de Occidente sitúan a Putin en una situación muy delicada que podría intentar revertir con su arsenal nuclear. John Biden declaró el jueves que el mundo no se ha enfrentado a una perspectiva del apocalipsis como la de ahora. Desde algunos casos en Cuba en 1962, el presidente estadounidense aseguró que existe una advertencia directa del uso de un arma nuclear si, en efecto, las cosas continúan por el camino que van. Las palabras de Biden llegaron a una reunión con donantes en Nueva York. Un entorno distendido que pudo contribuir a soltar la lengua a un mandatario que a lo largo de su carrera política ha demostrado su facilidad para hacer comentarios fuera del guión. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de alarma televisado. En una entrevista con la BBC, el presidente ucraniano insistió en la amenaza nuclear rusa. Ellos están empezando a preparar a la sociedad. Es algo muy peligroso. Ellos no están listos para usarla, pero están comenzando a comunicarlo. ¿Qué quiere decir con preparar a la sociedad para usar un arma nuclear? Ellos no saben si van a usarla o no usarla. Creo que es peligroso incluso hablar del tema. Pasando a hablar en ucraniano, pidió a los líderes mundiales que actúen antes de que sea tarde. Tenemos que actuar ahora. No tenemos que esperar los riesgos de más adelante. Estoy de acuerdo. Esto es el armagedón. El uso de la palabra armagedón fue deliberado. Una referencia a los comentarios del jueves del presidente estadounidense, quien declaró que el mundo nunca había estado tan cerca de la aniquilación nuclear desde 1962. Biden aseguró que el mundo no se había enfrentado a la posibilidad del armagedón desde la crisis de los misiles de Cuba y añadió que había una posibilidad real de que las armas nucleares fueran usadas esta vez. La advertencia de Biden cogió a la Casa Blanca por sorpresa y al día siguiente los funcionarios intentaron rebajar el tono del comentario del presidente. La administración aseguró que no tienen pruebas de que el presidente ruso se prepare para usar armas nucleares. Sin embargo, Putin ha avisado en repetidas ocasiones que usará todos los recursos necesarios para proteger el territorio ruso. Y en las últimas semanas, el ejército ucraniano ha recuperado terreno haciendo retroceder a las fuerzas de Moscú, casi 2.500 kilómetros cuadrados, según Zelensky. Kiev incluso ha roto la línea de defensa rusa en Gerson, una de las cuatro regiones anexadas que el Kremlin ya considera parte de Rusia. Vamos a comenzar. Le doy entonces la palabra a Román en la ciudad de Washington. El punto de partida en esta ocasión y la pregunta con la que abro el debate es si estas incorporaciones de estas cuatro regiones a la Federación de Rusia es claramente un triunfo para Rusia o es un arma de doble filo para este país o es una medida desesperada tomada por las autoridades rusas porque verdaderamente se están sintiendo acorralados por las fuerzas ucranianas. Sí, mire, creo que lo primero que es importante en este sentido es distinguir entre realidad y ficción. La realidad de lo que está pasando en el campo de batalla y la ficción que nos quiere hacer creer el Kremlin. Formalmente hablando, Rusia ha incorporado a estas regiones, se las ha anexionado a través de unos referéndums que no es que hayan carecido de garantías, es que en realidad han sido una completa farsa. Pero en la práctica lo que está pasando es que Rusia está perdiendo el control del territorio que precisamente acaba de anunciar que se ha anexionado. Entonces hay una paradoja, digamos, hay una enorme brecha entre la realidad y la ficción, la ficción legal que están creando de que incorporan estas zonas al territorio ruso y la realidad de que las tropas ucranianas les están expulsando de ellos. ¿Para qué sirve entonces este movimiento del Kremlin? Para dos cosas. La primera es para enmascarar lo que en este momento cada vez parece más claro que es una derrota militar sin precedentes para las fuerzas armadas rusas. Después de perder fracciones muy grandes del territorio que controlaban en el norte de Ucrania, ahora las fuerzas rusas se están sintiendo fuertemente presionadas en la región de Kherson. Están combatiendo en una posición muy complicada porque están combatiendo de espaldas al río y si Ucrania tiene éxito podría convertirse en una gran catástrofe militar para Rusia, no solamente porque recuperaría una de las, Ucrania recuperaría una de las ciudades más importantes y un puerto clave en el Mar Negro para Ucrania, sino además porque las tropas rusas que están combatiendo en esa zona tienen muy pocas, tienen muchas dificultades para poder retirarse, para poder replegarse y eso no las convertiría en presa de la ofensiva de Ucrania. El otro objetivo es incrementar la credibilidad de la amenaza nuclear. Si estos territorios se convierten en Rusia, entonces, argumenta Putin, él tiene más razones para pensar en utilizar el arma nuclear. Sí, importante el punto que pone de partida Román Ortiz en la ciudad de Washington. Vamos entonces hasta Bogotá, allí nos escucha Jesús Agreda. Jesús, gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Cuál es su perspectiva, su opinión, el triunfo? ¿Esto se puede ver como un triunfo para Rusia? ¿Es un arma de doble filo? ¿Esto le va a empezar a cobrar factura pronto al gobierno ruso o es simplemente una medida porque verdaderamente están en aprietos? Primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, estoy completamente de acuerdo con lo que ya se dijo, efectivamente es una situación o es una medida algo desesperada a través de la cual, digamos, y haciendo uso de una amenaza potencialmente nuclear, se intenta disuadir un éxito militar ucraniano que es indegable, que efectivamente Rusia no puede negar, que es extremadamente visible y que Putin mismo no ha podido contener porque los argumentos que hemos escuchado es que incluso Putin ha tomado el control de ciertas tropas y finalmente control de ciertas, digamos, actividades militares. Y ahí es donde al parecer efectivamente hay un fracaso, no hay posibilidad de contener la contraofensiva ucraniana, al menos ese esfuerzo no ha sido efectivo. Y eso mismo ha exatado una crítica interna hacia el gobierno Putin, que lo ha colocado en una posición también muy difícil dentro de la política interna, incluso contra sus propios, digamos, simpatizantes nacionalistas en algunos casos, que ya ven con una interpretación muy crítica el desempeño del presidente. Y eso, por supuesto, lo obliga a tomar medidas algo desesperadas y me parece que esa anexión es la demostración de esa medida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.